Sale la tropa cubana formando por compañía Ay, y el sargento se revira pasadita dirigente Yo respondo presente pensando en ti vida mía Hola amigos televidentes, bienvenidos una vez más al programa de Latinas Unidas de Wisconsin Inc. Mi nombre es Teresita Neris y soy la presidenta y fundadora de esta organización comunitaria. Conmigo se encuentra hoy la señora Alison Lowen. ¿Lo dije bien? Sí, Lowen. La señora Lowen es empleada de la Mead Library, la biblioteca Mead. Alison se va a presentar personalmente y nos hablará de los diferentes programas ofrecidos para ayudar a la comunidad hispana de Chiboygan y también nos dará el título de su charla en el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo comenzó la biblioteca Alison? Bueno, la biblioteca ha existido en Chiboygan desde el año 1897 y en el primer edificio estuvo en los cuales ahora Stefanos. Estefanos, el restaurante Stefanos. Sí, el restaurante Stefanos en la calle 8. Y en 1904 se construyó un nuevo edificio en el rincón de New York Avenue con calle 7. 7 New York. Ok. Y el edificio que hoy día todos nos conocemos como la Biblioteca Mead se levantó en el año 1974. Ok. Entonces, por 120 años, la ciudad de Chiboygan ha tenido una biblioteca para promover la lectura y la educación para todos los residentes de Chiboygan. Y entonces, ¿hace tiempo llevas trabajando con la biblioteca? No tanto, la verdad. Hace cuatro meses, en agosto, comencé a trabajar con la biblioteca. ¿Y dónde aprendiste a hablar el español que lo hablas muy bien? Oh, gracias, gracias. Bueno, aprendí mi español viviendo en Ecuador y tomé unos cursos con una maestra y vivía entre amigos ecuatorianos, colombianos y peruanos. También hice algunos proyectos. ¿Y cuántos años viviste en Ecuador? Oh, en Ecuador. Bueno, en total estuvo allá en Sudamérica por casi seis años. Y hice algunos proyectos, unas prácticas con la arqueología, museos y artesanos. Muy bien. Me alegra que tú, de descendencia alemana, te has tomado tu tiempo en aprender el lenguaje español. Gracias. Y que ahora va a ser un beneficio para la comunidad hispana, porque has notado que no van muchos hispanos a la biblioteca. No. Bueno, y tenemos libros escritos en español y películas, todo para niños, todo para adultos y todo es gratis. Entonces, sí, nos gustaría ver mucho más a la comunidad hispana allá en la biblioteca. Ah, ¿y cuál es tu rol ahí en esa biblioteca? Bueno, yo trabajo en el área de los niños y ayudo a las familias a encontrar libros para compartir juntos o encontrar recursos para ayudar a los niños con las investigaciones en la escuela. Y también hago la obra de cuentos para los niños, lo cual es cada jueves a las seis y media. Y es leer libros y una película corta, de repente un baile y siempre una actividad de arte. Muy bien, muy bien. ¿Me diste aquí como en forma de una agendita? Sí. De hora de cuentos para los niños, ¿no? Sí, tenemos varios. ¿Los lunes? Sí, se presenta en acuerdo con la edad de tu niño. Entonces, para los bebés, hasta 23 meses, cada lunes, se comienza a las nueve y media de la mañana. ¿Más o menos una hora tú estás con ellos? Eh, media hora nomás. Media hora porque son bebés. Sí, y tenemos un área de jugar, entonces hay juguetes y otras cosas que se puede hacer las familias juntos, mientras esperan o después. Entonces, los miércoles. Sí, eso es para los niños entre tres y cinco de edad. Tres y cinco los miércoles. Entonces, un poco más involucrado con unos, maybe una actividad de danza y también de arte. Qué interesante. A las nueve y media, de nueve y media a diez y media. Y también a las diez y media. Entonces, si no puedes llegar a las nueve y media, puedes venir a las diez y media. Que es el mismo programa, pero repetido. Exacto. Y los jueves lo mismo. Sí, exacto. Por un poco menos de edad, entonces dos, puede ser cinco también, pero. De dos para arriba. Muy bien. Cuentos y es súper divertido. Oh, qué bien. Hay seis y media de la noche y eso es para toda la familia. Entonces, niños hasta nueve, diez años se puede disfrutar con cuentos, películas, música y siempre tenemos una actividad de arte. Entonces, estas tres, tú te encargas los primeros tres, los lunes, miércoles y jueves. No, eso hace otro colega mía. Y yo me encargo del tiempo de cuentos para las familias, jueves a las seis y media. Oh, a las seis y media de la tarde. Entonces, esto es en la mañana, los primeros tres son en la mañana y el jueves a las seis y treinta de la tarde. Ya, exacto. O para toda la familia. Qué bien. Qué interesante. Muchas oportunidades. Eso se lleva en el primer piso o en el tercer piso, segundo. En el tercer piso. En el tercer piso. Después, es mejor que tomen el elevador porque creo que tienen uno muy cómodo. Sí, hay. So, cuando, cuando, cuando vinieron ustedes, bueno, tú naciste aquí en Cheboygan. Sí, nací aquí en Cheboygan. Este pueblo es prácticamente como el 80, 90 por ciento de alemanes, ¿no? Puede ser, sí, hay muchos. Y de Suecia y de Rusia vinieron sus familiares a Cheboygan. Sí, originalmente. Y el día del niño. Sí, eso va a ser el primer año que la biblioteca se la va a celebrar y estoy súper emocionada. Estamos conversando con muchos líderes en la comunidad e individuales para sacar un súper lindo programa para las familias. Para las familias con niños. Ya, 28 de abril. El 28 de abril, tentativamente, en el tercer piso de la biblioteca MED. Sí. Entonces, esta reunión que va a ser con todos los líderes de esta comunidad va a ser en enero. Sí. Enero 28. Sí, me gustaría juntar dos que les interesa ser parte el 30 de enero a las seis y media de la noche en el tercer piso. 30 de enero. Ya, entonces, si tú haces arte o música, te gustas bailar o quieres presentar cualquier cosa este día o quieres solo ser voluntariado, estás bienvenido de participar en la conversación. El 30 de enero a las seis y treinta de la tarde en el tercer piso de la biblioteca. Sí. No solamente tiene que ser las organizaciones de esta comunidad. No, no es por nada. Puede ser cualquier persona interesada en participar en el programa del Día del Niño. Sí. Y personas que puedan tocar instrumentos, bailes, ¿qué más? Cuentos, películas. Sí, danza. O solo si quieren voluntariar y ayudar, orientar a la gente con lo que hay en la biblioteca. Y tentativamente, yo sé que para el 28 de abril. Sí, ese es el día. Entonces, ¿piensan dar comida también para esos niños y o va a haber algo para vendors? Esperamos tener algún vendedor de comida. Algún vendedor de comida. También estábamos hablando que en el futuro, no sé si existe, va a haber más actividades para los adultos. Sí. Por ejemplo, personas que están interesadas en aprender inglés. Sí, tenemos una súper oportunidad viniendo en enero. Estamos trabajando con Partners for Community Development y comenzando martes, el 8 de enero. Martes. Martes, 8 de enero, entre 10 y 12 de la mañana. Y si no puedes llegar martes, puedes venir jueves 11 de enero en la tarde, entre 5 y 7. Y Partners for Community Development estará ofreciendo clases gratis por varios meses. Entonces, si no puedes llegar a la primera clase, puedes venir la próxima semana. Entonces, sería martes y entonces sería jueves. Martes y jueves. Martes en la mañana y jueves en la tarde. Y hay que registrarse y para hacerlo hay que contactar con Elizabeth Prado llamando 920-459-9880. Sí. Alisa me había preguntado, porque nosotros en Latinas Unidas también enseñamos inglés. Entonces, pero últimamente mi oficina, las oficinas de Latinas Unidas están en mi casa. En mi casa no hay transportación. No hay transportación. Por favor, yo le de corazón, no tenemos ni transportación pública en mi casa. Pues que puedan. Y en esos días que Allison mencionó, en enero 8 y enero 11, en enero 8 de 10 de la mañana a 12. Sí. Y eso es martes y el jueves de 5 a 7 de la noche en enero 11. Entonces, eso va a continuar por tres meses. Algo así y esperamos que sigan al futuro también. Entonces, tienen que registrarse con Elizabeth Prado. Sí. Elizabeth Prado y me diste ese número. Ya, es 920-459-9880. Ok, entonces, conectar a Elizabeth Prado si están interesados en estas clases de inglés. Yo no tengo ningún problema con eso porque lo mío es conectar, conectar gente, que la gente se eduque, que la gente aprenda cosas. Así que no hay ningún problema con nosotros. Entonces, qué bueno que existe ahora esta segunda oportunidad para que usted, tenemos a LTC, pero también ahora a través de partners en la biblioteca van a enseñar clases de inglés. También me mencionaste del GED. Personas para tomar GED. Ojalá que vamos a estar ofreciendo unas oportunidades para la educación, para la ciudadanía también. Partners van a tener clases si tú estás en proceso de hacer esos documentos y necesitas pasar este examen, van a estar ofreciendo clases para eso también. Ok. Quería informarte sobre el GED. En el 2014, el departamento del GED de Madison incluyó las 100 preguntas de ciudadanía, que son las 100 que se tienen que aprender para hacer su ciudadanía. Las incluyó parte de los exámenes y el programa de GED. Ahora bien, ¿sabes tú si tenemos que contactar a Elizabeth Prado también para registrarse? Ok. A través de Elizabeth Prado, hay que informar a ver si esas clases son en español o en inglés. Yo imagino, porque las preguntas sí se hacen en español, ¿no es cierto? Pero también en inglés. Entonces, puede ser ambos. Ok. Entonces, cualquier cosa, yo quiero que sepan que también nosotros ofrecemos GED en Latinas Unidas y por la misma razón no hay transportación, se les hace difícil. Nosotros no tenemos una oficina en la ciudad, se hace difícil. Pero, por favor, a través del proceso, si necesitan las preguntas, conseguirla a través de Elizabeth Prado en Partner. Por favor, contáctenme al 920-331-0105 para yo también poderles ayudar a ustedes a conseguir su ciudadanía y su GED. Y ya yo tengo experiencia y con la ciudadanía y también con el GED. So, no dejes de participar en estos programas si es que usted necesita el GED. Y por razones, yo voy a entender, por razones que no puedan llegar a mi casa a obtener información porque no hay transportación pública o no hay transportación, pues, por favor, contáctenme. Y también yo les puedo ayudar con, sí, tengo libros y tengo libros también para aprender inglés y para lo del GED y toda la información de inmigración para su ciudadanía. Si falta algo acá con la señora Elizabeth Prado, me puedo. Pero qué bueno que saben que siempre hay que aprenderse las 100 preguntas de inmigración o de cívica para tomar la ciudadanía. Esas 100 preguntas, si aprende para la ciudadanía, ya esa va a ser uno de los exámenes en GED. Y, so, pueden matar a dos pájaros con una, sí, con que qué bueno que el GED, espero que puedan tomarlo ya sea en español o en inglés. Pero prepárense, prepárense porque hoy en día, del trabajo, Workforce Development Department, esos están unas reglas. Por ejemplo, lo del GED, o si no tienes, vas a obtener trabajos buenos. Por hoy en día, todos están requiriendo el diploma en bancos, algunos, a esas oficinas a limpiarlas. So, en la nación, es en la nación, no es solamente el trabajo, está requiriendo que usted se prepare, se den preguntas y si necesita ayuda, llame a 920-331-0105. Nosotros tenemos las preguntas de internet. En la internet están las 100 preguntas que usted debe aprenderse. Y si tiene planes de obtener el diploma de GED o de HECD, ya saque esas preguntas. El schedule, las horas y los, con esta señora o con una maestra, aprender ya usted, entrar al internet o en su computadora y sacar esas preguntas. Tengan más o menos aprendidas, porque de alguna pregunta de esas, si tienen algún concerniente, pues traigan esas preguntas. Y si van, por ejemplo, que tienen las preguntas imprimidas en el mismo documento, tómenla. Porque si, para eso de las 100 preguntas y tomar el GED, ya tienen que, ¿cuál pregunta va a venir en el examen? Y para ese examen, no quiero asustarlos, no quiero asustarlos. Esto no, esto es solamente prevención. Para ese examen tienen que pasarlo con un 60%. Quiere decir que de las 100 preguntas, 60 tienen que tener una, si contesta 90 bien, pero un 60%. Eso es, a la visión del Departamento de Instrucción Pública. Tiene eso ahora, eso es un requisito. Si no tienes las 100 preguntas dominadas ya, o en español, para que pases 70% de las preguntas bien, no te dan el GED. Así de fácil. Lo demás sería matemática, escritura y lectura de inglés o de español. Y matemáticas y las ciencias y los estudios sociales entra dentro de las 100 preguntas. Así que es muy importante que se sigan educando. Y yo le voy a decir a Allison que venga otra vez y nos siga diciendo, porque hay muchos programas que Mid Library está estableciendo ahora. Y qué bueno que tienen a Allison que habla el idioma español, porque ella ha notado que no hay muchos hispanos ahí. Pero ahora con ella, cualquier pregunta que ustedes necesiten contestación, cualquier pregunta que usted tenga, traten de buscarla a ella para primero aserciorarse si existe el programa, si tienen los libros y cómo ella les puede responder a su concerniente para que tengan una respuesta. ¿Cuál es el número de la biblioteca? 920-458-3400 920-458-3400 ¿Y la extensión suya? 3406 So, inmediatamente marque el 458-30 y piden la extensión, pues, 406 y si no estás ahí, en español que deje el mensaje. Sí. Ok. Un mensaje en el lenguaje español o en inglés que quieran y ella con mucho gusto le va a devolverla ya pueda. O si no, solo vengas a visitarme en el tercer piso. ¿Tú estás ahí 8 horas? Ya, lunes a viernes. ¿De lunes a viernes de 9? A 5, en las tardes, los jueves. Ah, ok. La 4, 5, bueno, nosotros te queremos dar las gracias porque estás ahí, porque así es que cada oficina o empresa o agencia aquí en Chivoigan con una persona que hable los dos lenguajes porque no todos son monolingües, pero hay muchos todavía que son monolingües que acaban de llegar al área y no saben, es más, no saben ni de este programa, no saben de Latinas Unidas. Hay mucha gente que ha llegado, buscan en el internet, gracias al internet, y ustedes me imagino que ustedes, y me dicen, bueno, yo la busqué en el internet. También, cuando ustedes vayan por ahí, vienen vueltas en la comunidad de Chivoigan, no es tan grande. Pueden preguntar en la Salvation Army, en United Way, en St. Vincent de Paul. Esas son agencias bien comunitarias, sin fines de lucro, que también tienen información de nosotros, de Latinas Unidas, del Mid Library. Y ahora yo voy a dejar mis tarjetas también con ella, y también voy, porque tengo nietos, voy a ir a visitar y a tomar este programita. Voy a ver si llevamos los niños a aquel que nos acompaña hoy. Hoy, muchas gracias por la invitación. La misión de Latinas Unidas de Wisconsin es desarrollar destrezas con las mujeres latinas hispanas y capacitarlas para promover mejor su bienestar. De esas, ¿cómo? Pues, viniendo, buscando información, educándose, tomando su ciudadanía, ayudándole en su residencia, ayudándole a, sobre lugares como los programas que ella trae. ¿Dónde está la gente hispana? Solo aquí, en la ciudad de Chivoigan, porque cuando yo vine 20 años atrás, que había, no, no, yo no sabía de, pero poco a poco fuimos y decidiendo el lugar e incluimos a Latinas Unidas y como 40 mujeres salieron a decir, nosotros queremos ayudar dentro de la comunidad al hispano. Y así fue que se fueron desarrollando programas Unidas, interpretaciones, informando a la comunidad en un lenguaje que puedan entender, en ese lenguaje, que es el español, y que entonces, para que ellos puedan buscar los recursos, porque sí hay recursos, pero no están muy promocionados, no los llevan al aire como este programa y no se lo dicen a nadie, pues entonces, como no hay forma de llevarlo a la comunidad, no están muy informados. Así que, así, tratando de capacitar a las mujeres, pues rompemos las barreras, rompemos las barreras y otras limitaciones únicas como la educación y otros desarrollos críticos dentro de la comunidad hispana. Por favor, mantengan nuestros números, llámenos, y también para interpretaciones en clínicas, en cortes, en cárceles, llámenos, 920-331-0105. Espero que ustedes nos puedan contactar a través de Twitter, estamos en el internet, estamos en www.wscs.com también, el cable TV, estamos en Uverse. Así que, si escuchan, estos programas son tan pequeñitos, tan cortitos, pero están llenos de información, información muy, muy, muy educativa, información muy beneficiosa para nuestra comunidad hispana. Y ya vieron que, de hecho, el lenguaje que usamos en este programita es español, para que usted nos pueda entender mejor. Y, por favor, nos interesan los niños y usted también, la familia, los niños, son prioridad y son lo más importante. Bueno, hemos llegado al final, la mitad. queremos invitar a Alison nuevamente. Cualquier otra cosa que ustedes necesiten, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues entonces, ahora nos quedamos un poquitito de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!